Hola, soy Holker79 y soy Motion Designer, un diseñador gráfico que anima sus trabajos. Me encantan las piezas de Motion en las que hay mucha mezcla de formatos, especialmente las que incluyen tipografía y animación 2D. En Motion Design hago de todo, desde 3D hasta animación tradicional o stop motion. Llevo más de 10 años especializado y he trabajado en agencias como Saffron, estudios y productoras como Tavo, Podenco o La Caña Brothers y con canales de televisión como Movistar Plus y La Sexta. También soy profe de Motion Graphics en diferentes escuelas. Lo mejor del diseño gráfico animado es la variedad de fases que abarca, desde idear y planificar la animación a través del storyboard, el diseño de las escenas y los personajes, hasta la edición y postproducción final. Es increíble cómo, cuando dominas las curvas de animación, puedes dar personalidad e intención al movimiento. En este curso de Domestika aprenderás a animar con actitud, siguiendo un flujo de trabajo que se utiliza en entornos profesionales. Pasaremos desde la creación inicial de un mood board de inspiración hasta la publicación y promoción de vuestro trabajo en redes sociales. La habilidad de animar que os voy a enseñar en este curso os va a hacer pensar como animadores y eso es muy divertido. Solo te hará falta un poco de paciencia y ganas de aprender. Elegiremos un personaje cuya expresión corporal y atributos de personalidad nos servirán como referencia para animar cada ejercicio. Así aprenderás una forma de trabajo que te servirá para generar sistemas de movimiento coherentes que podrás aplicar para animar desde personajes hasta tu marca personal. Primero, realizaremos una introducción a After Effects. Os hablaré las capas y os explicaré la importancia de los keyframes en la animación. Hablaremos de las curvas de animación, renders y formatos, iremos dando movimiento a formas sencillas, escogeremos el estilo de un personaje para generar todas las animaciones en base a sus características. Elegiréis el personaje que queráis, analizaréis su estilo, lo plasmaréis en movimiento. Con todo esto en mente, empezaremos a realizar nuestra librería básica de animaciones. Después pasaremos a elaborar diferentes animaciones coreográficas subiendo el listón de dificultad progresivamente. Para finalizar, os explicaré algunos trucos para elaborar una mini-reel final con la que arrasaréis en redes sociales. Para realizar este curso, solo necesitarás un ordenador con Adobe After Effects y Illustrator instalados. Y yo siempre recomiendo tener cerca lápiz y papel. No necesitarás ningún conocimiento previo en Adobe After Effects, pero sí es bueno que tengas una base en diseño gráfico. Este curso está dirigido a todo aquel al que le interese la imagen en movimiento para dar vida a sus diseños estáticos o simplemente que quiera empezar a jugar con la animación en Adobe After Effects. Para mí, la animación es como la mostaza del diseño gráfico. Todo sabe mejor si le echas un poco. Para mí, la animación es que me gustó seems muy bien, En suggestions a través de nuestros historios que nos hagan su